Buenas tardes amigos, acá estamos nuevamente para presentarles un nuevo video acá de lo que es nuestro canal Azorzonoteca. Nosotros estamos acá para que sigan viendo nuestros videos, les estamos mostrando acá una parte de lo que es un lindo paisaje. Esperando que ustedes lo vean y puedan dar los likes y puedan suscribirse a nuestro canal. Nuestro propósito es poder llevar a cabo nuestro proyecto y que tengamos éxitos para poder tener muchos likes y que los puedan ustedes apoyar. Para así nosotros poder apoyar y ayudar a otras personas que también lo necesitan, como ustedes pueden ver, acá estamos en nuestro hogar. Estamos grabando ahí este video para que ustedes lo vean y nos compartan si les gustó y lo puedan compartir allí y verlo y decirnos algo allí si todavía nos hace falta para poder hacer más mejor los videos, ¿verdad? Porque nosotros eso es lo que necesitamos, el comentario de ustedes y su apoyo sería de mucha importancia para poder salir adelante. Entonces acá estamos presentándolos nuevamente porque necesitamos sacar adelante nuestro canal Azorzonateca, ¿verdad? Por eso que contamos con gracias por haberse suscrito ya a nuestros videos y esperamos que lo sigan haciendo para poder nosotros animarlos a seguir invitándoles a ver nuestros videos que también nosotros necesitamos del apoyo de ustedes. Saludos allá a toda nuestra gente que se encuentra afuera de nuestro país, El Salvador, esperando que Dios los guarde, los cuide, los bendiga cada vez que vienen y regresan de sus trabajos. Allá saludos a Doña Carmen, saludos allí a toda la gente que rodea a Don Roberto, porque eso es lo que nosotros deseamos de acá de El Salvador, que ustedes puedan verlos y apoyarlos y saludarlos allí, ¿verdad? Solamente así nos podemos comunicar porque nos podemos ver, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros esperamos de acá de ustedes. Saludos y que el señor los guarde los cuide y nos apoyen siempre porque es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? De su apoyo y poder seguir llevándoles los videos hacia ustedes para que ustedes puedan comentarnos y puedan decir algo allí al respecto, ¿verdad? De lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro esfuerzo es sacar adelante nuestro canal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros les pedimos y con la ayuda de todos ustedes creo que lo vamos a lograr. Porque recuérdense que solo nosotros no podemos. Tiene que ser la ayuda de ustedes también. Por medio de ustedes nosotros vamos a seguir hacia adelante ayudándonos y dándolos like, apoyándolos, suscribiéndose a nuestro canal. ¿Verdad? Son zonatecas, ¿verdad? Entonces acá los esperamos algún día pues ustedes puedan viajar acá a nuestro país, El Salvador, a disfrutar de playas, ríos, qué sé yo, lagos. Entonces aquí en El Salvador hay muchos lugares muy bonitos donde ustedes pueden venir y venirse a divertir en sus vacaciones o qué sé yo que ustedes tengan y puedan venir aquí a nuestro país. Aquí van a encontrar mucha naturaleza, van a encontrar mucha, mucha diversión, alegría que se encuentra acá en muchos lugares bonitos en nuestro país, El Salvador. Esperando por ustedes algún día puedan venir y nos puedan visitar acá a nuestro país y ver pues todo lo que en el país El Salvador posee. La gran diversión que le ofrece a cada uno de ustedes. Eso es lo que nosotros les recomendamos y les decimos, ¿verdad? Cada uno de ustedes para que puedan ver allí y así pues regalarles su apoyo, ¿verdad? Para poder seguir adelante y animarlos para siempre estar allí, ¿verdad? Viendo a ver qué videos hacemos, qué podemos hacer, algo, alguna idea, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier situación ustedes nos van a ayudar con su apoyo. Diciéndonos allí está bien o cualquier situación pues nosotros acá esperamos sus comentarios para poder hacer lo mejor que se pueda y ustedes nos puedan apoyar y nos puedan ver siempre, ¿verdad? Bueno, como les digo, saludos a todos. Yo sé que cada uno de ustedes, hay muchos salvadoreños, hay muchos nuestros hermanos salvadoreños que están fuera de acá del país, pero por medio de nuestros videos ustedes van a ver un poco de lo que es nuestro país El Salvador, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes extrañan el país donde han nacido, del país donde ustedes se retiraron por X motivos, pero que ustedes extrañan en algún momento estar, ¿verdad? Nuevamente acá en El Salvador y venir a disfrutar y venir a conocer nuevamente porque algunas personas que tienen años de haber sido a Estados Unidos o a diferentes países, pues ya a veces ya ni conocen cuando vienen acá a El Salvador, preguntan y dicen cómo se llama acá, de qué es esta ciudad y todo, porque ya, o sea, a veces hasta ya no recuerdan por la situación de que están lejos, ¿verdad? Pero por medio de nuestros videos van a ir viendo cada espacio y cada parte de nuestro país El Salvador. Hola, 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 mi linda gente, aquí estoy de nuevo compartiéndoles un nuevo video en nuestro canal Asunzonateca con mucho amor para ustedes. Espero les guste mi video y muchas gracias a los que han estado suscribiendo y a los que no, pues esperamos de ustedes la ayuda de que se puedan suscribir, ¿verdad? Y muchas gracias a Aguchito y saludos a él y hasta Santa Ana porque nos ha ayudado demasiado y por él también tenemos este canal, le agradecemos mucho. Y también por unas personas de que nos han estado comentando y nos dan ánimo, ¿verdad? Muchísimas gracias, espero que lo sigan haciendo, esperamos contar con su apoyo y acá en nuestro país El Salvador les mostraremos un poco de este paisaje, ríos, lagos, lugares muy hermosos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes, digamos, nuestros amigos que están fuera del país lo puedan ver, puedan divertirse un ratito viéndonos a nosotros. Y esperamos, como les digo, contar siempre con su apoyo, que ustedes lo vean, ustedes nos puedan saludar, ¿verdad? Ustedes nos puedan siempre seguir comunicándose con nosotros, pues si nosotros ahí les vamos a dejar nuestro número de teléfono por si ustedes quieren hablar con nosotros un momento. O no sé, si ustedes desean platicar con nosotros, preguntarnos un poco de nuestra vida, nosotros les vamos a decir. Usted nos puede hacer la pregunta que usted quiera, nosotros estaremos dispuestas para responderle lo que usted desee. Pues acá les muestro un poco de acá de mi casa, yo aquí es donde yo vivo. Pues ahí ustedes pueden ver, están mis vecinas, ¿verdad? Acá, acá este, es muy bonito porque tiene este, un lindo, se mira muy lindo, es como, el paisaje se mira bien bonito. Y como ustedes pueden ver, a esta hora está un poco caliente acá en nuestro país, El Salvador, bueno, en algunos lugares, ¿verdad? Y esperamos que ustedes siempre nos sigan apoyando, como les vuelvo a decir. Y saluditos a Don Roberto allá de Estados Unidos y a la mía Carmen allá este, saludito. Y como les vuelvo a decir, saluditos también a los que nos han estado apoyando todos estos días y a los que nos han estado, este, animando, han estado compartiendo nuestros videos, nos han estado dando like. Muchísimas gracias. Y les voy a dejar, este, una recomendación. Para que, este, los videos les salgan siempre, los nuevos videos que nosotros hagamos, active la campanita de notificación. Ahí le va a aparecer a un lado, usted la toca, y ahí cada vez que nosotros realicemos un nuevo video, ahí le va a aparecer, para que nos puedan ver, ¿verdad? Para que nos puedan ver, ahí le va a aparecer la campanita de notificación. Para que nos puedan seguir viendo, ¿verdad? Y nos puedan seguir apoyando con sus comentarios. Porque, créanme, este, sus comentarios, nuestros seguidores, nos sirven de mucho. Porque juntos podemos llegar a más, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por lo que nos han estado apoyando, ¿verdad? Y nos dan animación, como les digo. Muchísimas gracias, porque sin ustedes, pues nosotros vamos a hacer los videos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos de ustedes, también para ayudar a otras personas que lo necesitan más que nosotros, ¿verdad? Este, ahí les estaremos compartiendo unos videos mañana con mi hermana. Mañana se las voy a presentar. Ella va a ser la que me va a estar ayudando a realizar mis nuevos videos que les voy a compartir. Este, y como ustedes pudieron ver, la que hizo el video, este, que salió de primera. Ella es mi madre, ella es la que me ayuda, me iba a ayudar, ¿verdad? Pero, también ella nos va a ayudar a hacer los videos que le vamos a estar compartiendo. Pero también mi hermana, ella es la que me va a ayudar más, ¿verdad? Con ella voy a estar saliendo. Y les vamos a estar, primeramente Dios, ¿verdad? Que Dios nos guarde y nos cuide. Vamos a estar compartiéndole videos todos los días. Dos videos diarios. Espero que ustedes nos estén viendo, nos estén dando like. Y nos estén comentando, ¿verdad? Si se están suscribiendo, los que nos han suscrito. Y, pues, que Dios me los guarde por su camino. Los que van, los que tal vez van ahorita para su casita, que Dios me los guarde. Y los que, pues, ahorita tal vez van de camino a su trabajo. O van a comprar algo. O van a visitar a algún familiar, ¿verdad? Que Dios me los cuide, me los guarde. Bendiciones a todos a nivel mundial.